Atención seguidores de la realeza y buscadores de noticias impactantes. Hoy nos adentramos en un territorio delicado y lleno de intriga. En un giro sorprendente, se ha revelado el que venerado Rey Carlos enfrenta una batalla contra el cáncer. Este drama real ha sacudido los cimientos del reino y ha dejado al mundo entero preguntándose sobre el destino de la monarquía. ¿Cómo afectará esta noticia al futuro del reino? ¿Qué secretos se esconden tras los muros del palacio? Prepárense para adentrarse en un mundo de misterio, poder y lucha por la supervivencia en nuestro nuevo video exclusivo. Descúbrelo en Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Sigue sintonizado y no olvide seguirnos para más contenido. Un alivino popular en las redes sociales predijo que el nuevo monarca del Reino Unido, Carlos III, fallecerá el 28 de marzo de 2026. Muchas personas relacionan esta predicción con la interrupción de una misteriosa parca que fue vista en la coronación. Este vidente se hizo conocido por predecir con exactitud la tragedia de la Reina Isabel el 7 de junio del año pasado, tres meses antes de su deceso. El 7 de junio de 2022, el usuario identificado como ArrobaLoganUndersconSmith526 escribió en Twitter que la Reina Isabel iba a fallecer el 8 de septiembre de 2022. Así sucedió. En la fecha prevista, a las 18.30, la exjefa del Estado falleció tras haber estado 70 años en la corona. Ahora, el vidente hizo su próxima predicción, la cual afecta de manera directa a la corona inglesa. Según lo expresado, el rey Carlos III fallecerá el 28 de marzo de 2026, en menos de tres años. La publicación rápidamente se volvió viral tras la partida de la reina y Twitter suspendió su cuenta. La reina Isabel dijo al mundo el 8 de septiembre de 2022. El rey Carlos fallece el 28 de marzo de 2026. Escribió ArrobaLoganUndersconSmith526 el 7 de junio de 2022. El psíquico Craig Halminton Parker, conocido como el Nuevo Nostradamus, afirmó que la Tercera Guerra Mundial iniciará de manera asiental en 2023. Afirmó que el conflicto se irá en Asia, precisamente en Taiwán. Creo que tendremos un conflicto asiental en algunos aspectos porque vamos a tener algo así como una colisión, dijo. Según explica Craig Halminton Parker, los protagonistas de la Tercera Crisis Mundial serán Estados Unidos y China. Además, vaticinó que Rusia se irá con China para convertirse en un estado que desafía todas las normas. Tras los múltiples enfrentamientos, China quedará dividida en múltiples países, algo similar a lo que ocurrió con Yugoslavia en los años 90. Según el Nuevo Nostradamus, este hito marcaría el fin de la República China y daría inicio a una nueva era de relaciones internacionales. La reciente revelación de Bokegan Paras sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos ha resonado en todo el mundo, marcando un momento trascendental tanto para la monarquía británica como para la conciencia pública sobre la enfermedad que padece el rey. En una época donde la privacidad de las figuras públicas se guarda celosamente, la decisión del monarca de compartir su condición representa un acto de valentía y una invitación al diálogo sobre un tema menudo teñido de estigma. Las portadas de los diarios británicos hicieron eco de la enfermedad del rey. La línea de tiempo del diagnóstico El 17 de enero, desde el Palacio de Bokegan, se hizo un anuncio que capturó la atención de la nación. El rey Carlos asistiría al hospital la semana siguiente para recibir tratamiento por una próstata agrandada. La noticia, recibida con cierta preocupación, marcó el inicio de una serie de eventos que mantendrían a la población pendiente de la salud del monarca. El 26 de enero, el rey fue admitido en la clínica de Londres por la mañana para su tratamiento. Más tarde ese día, la reina Camila ofreció unas palabras de aliento y optimismo, asegurando al público que su esposo está bien, lo que brindó un cierto alivio general. Tres días después, el 29 de enero, el rey Carlos dejó del hospital tras haber pasado allí tres noches. A pesar de su salida, el palacio informó que el monarca tendría que posponer sus compromisos públicos para permitirle un periodo de recuperación privada. La salud del rey claramente era la prioridad. El rey Carlos III sale de la clínica de Londres acompañado por la reina Camila después de un tratamiento por una próstata agrandada. El 31 de enero, la reina compartió con el público que su esposo está haciendo lo mejor que puede tras su tratamiento hospitalario. Una declaración que reflejaba la determinación del rey, pero también recordaba a todos la seriedad de la situación. La historia tomó un giro más esperanzador el 4 de febrero, cuando el rey y la reina asistieron a la iglesia de Sandrican. Fue la primera aparición pública de Carlos desde su tratamiento. Es bien sabido que Camila Parker siempre se movió entre las más altas esferas de la aristocracia británica y estuvo fuertemente vinculada a la realeza desde su nacimiento. No obstante, su padre, quien era un hombre de origen trabajador y amasó su propia fortuna, siempre la presionó para aumentar su estatus, algo que da pie a algunas teorías muy interesantes sobre Camila. Una de ellas dice que Camila solo quería al rey Carlos por su futuro como rey, por lo que Camila Parker fue escalando de parejas y posición hasta que tuvo la oportunidad de atrapar en sus carras al príncipe Carlos, para hacerse finalmente con el título de reina consorte con el fin de que sus hijos gobernaran. Sin embargo, la jugada no le salió tan bien como hubiese cabido esperar, ya que los herederos de Camila jamás eran dueños de la corona británica, y el próximo rey, William, parece estar interesado en sacarla de la familia real. Pero por ahora, Camila puede gozar de una vida bastante acaudalada, llena de lujos y se pasa con presos exorbitantes. Nada mal para una mujer que comenzó como un amante y que hoy en día es la reina más poderosa del planeta. Sin duda, Camila, igual que Isabel, tuvo que abrir su propio camino en un mundo dominado por hombres y para tener el estatus y el poder para el que había nacido. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. Tras toda una vida preparándose para acceder al trono del Reino Unido, Carlos de Inglaterra finalmente vivió el 10 de septiembre de 2022 el esperado momento. Dos días después del fallecimiento de su madre, Isabel II, a los 96 años, Carlos fue proclamado rey bajo el nombre de Carlos III. Una ceremonia que por primera vez en la historia fue televisada en la que estuvo acompañado de su hijo, el príncipe William y su mujer, Camila. Desde entonces, Carlos ha sido el protagonista de miles de titulares a lo largo y ancho del mundo, pues no solo sucede a una mujer que ha marcado historia. Un trabajo nada sencillo para el que tiene el apoyo de un equipo elegido al detalle y preparado para hacer que todo le sea más fácil y que está capitaneado por su propia esposa, Camila Parker Bowles. No es solamente la mujer de Carlos, también la confidente más cercana al rey. Quien le da los mejores consejos, quien le acerca al mundo real y quien tiene la última palabra en sus decisiones, siendo la verdadera jefa de la corona. Así lo asegura al menos Julian Payne, quien fue la secretaria de comunicaciones de la pareja real entre los años 2016 y 2021. En un extenso artículo publicado en The Times, un hombre que fue trabajador de la corona ha hecho un amplio retrato de la duquesa de Cornwalls y reina consorte. Una mujer sobre la que solo tiene buenas palabras y a quien describe como el mejor nexo entre la institución con el mundo exterior. Y es que ella, a diferencia de su marido y sus familiares, ha vivido en ambos lugares. Los largos años que estuvo al lado de Carlos y Camila aprendió que los miembros de la familia real son, por la naturaleza de su nacimiento, incapaces de salir completamente de la burbuja, por lo que se aprovechan de otras personas que pueden brindarles un contexto adicional. Este es el papel de la actual reina consorte. Es más, Payne describe a una Camila muy alejada de la caricatura que se hizo de ella hace muchos años, cuando se la tildaba de una persona vil, una madrastra malvada y una persona interesada a más no poder. Es amable, empática y extremadamente acogedora. Asegura el que fuera su trabajador. Y dice que al poco de conocerla le quedó claro por qué es uno de los miembros más populares de la familia real y una de sus mejores técnicas secretas. Con todo lo visto hasta ahora, Camila Parker resulta fascinante, como personaje histórico y como miembro de la monarquía británica actual. Con todo lo que se le ha propuesto y ha conseguido, no sería extraño pensar que Camila tendría algún plan entre manos para asegurar su longevidad en la realeza, aunque William no esté de acuerdo. O incluso una jugada para hacer a sus hijos miembros de la misma. Por ejemplo, ¿podría acaso intentar separar a William de Kate para casarlo con su hija? Solo el tiempo lo dirá. A todos quienes nos escuchan, no tengan dudas de que en los próximos tiempos viviremos en carne propia uno de los momentos más interesantes en toda la historia de la monarquía británica, donde experimentaremos de primera mano un auténtico juego de poder por la corona más valiosa del mundo. Conclusión Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la mala noticia para el rey Carlos? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Enlazas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. ¡Gracias por ver el video!